¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de El Iron 4.1, en esta ocasión el número 50. Quiero agradecerles a todos, todo su apoyo, sus consejos, sus motivaciones, de todos mis amigos, de todo habla hispana que me han escrito al fanpage de Lee Cloney. Muchas gracias por todo su apoyo, por sus alientos. Yo no los voy a dejar más, voy a seguir con todos los videos y vamos a buscar otra forma de cómo poder ayudarme. Correcto, en el tutorial anterior que vimos el control HSL, que es este de acá, hubieron muchas preguntas y muchas dudas, tal vez porque no lo pude explicar muy bien. Vamos a hacer un repaso, corrigir una foto a la perspectiva de todos ustedes. Y además, antes de esto, es muy importante, dije que lo iba yo a decir en todos los tutoriales, disculpen que yo lo vuelva a mencionar, pero existen dudas y los tengo que poner en todos los tutoriales que estoy haciendo en cuanto a la calidad de los videos. La calidad de los videos que yo subo es 720 HD. Cuando ustedes le hacen clic a un video, por defecto, YouTube lo pone a una velocidad, a una calidad más baja porque no sabe la conexión que ustedes tienen en Internet. Entonces, si ustedes reproducen un video en 360 o 240, la calidad va a ser menos. Todo, póngalo por favor en esta tolita que está aquí, váyanse, háganle clic y se van a 720 HD y van a lograr ver toda la calidad del video. Fíjense bien, ustedes lo pueden inclusive ser más grande o a pantalla completa del lado derecho. Porque si nosotros lo bajamos o lo dejamos como nos da YouTube, fíjense cómo se ve. Se ve borroso. Y eso es lo que a veces me preguntan, ¿el video está borroso? No, no está borroso. Necesito que ustedes vayan a donde dice, cambia la calidad a esta tuerquita, le dan clic y se vayan al 720 HD de alta definición. Le den clic y fíjense cómo cambia nuestro video. Es muy importante para mí que hagan esto para que ustedes puedan notar, sobre todo en fotografía, los cambios que estamos haciendo. Disculpen, pero lo tengo que decir porque está pasando esto. Gracias. Ok, decía yo, hoy vamos a ver el principio del blanco y negro, que es un tema apasionante para muchos fotógrafos, pero antes que nada quiero resolver dudas del HSL. Tomé esta fotografía, está un poco chueca, la voy a enderezar. Vamos a hacerle todo lo que querramos a esta foto. Creo que nada la voy a tratar de enderezar un poco. Correcto. Y ya abrí el tono de HSL. Voy a tomar la herramienta. ¿Cómo se toma la herramienta? Hay que hacerle clic y con el mouse sostenido, hagan clic en donde ustedes quieran cambiar el color. Lo apretan y van para abajo y cambia el color. O van para arriba y también cambia el color. Correcto. Cuando ustedes estén de acuerdo en el color, voy a poner un color raro, este. Cuando ustedes estén de acuerdo con el color, sueltan su mouse. Correcto. Voy a irme ahora a saturación y le voy a hacer lo mismo al cielo. Esto voy a bajar para que te ande otro color. Un poquito. Y la misma operación. Me voy a ir a luminancia. Lo aprieto, tomo mi instrumento. Tiene dos flechitas como muy bien me dijeron una vez y me voy a ir ahora a lo que es el monumento. Perdón, no agarré. Esto puede suceder. Agarran el instrumento, le hacen clic y le dan para arriba o le dan para abajo. Fíjense cómo cambia. Correcto. Una vez hecho esto, podemos seguir utilizando nuestras fotos. Lo que quiero mostrarles aquí es cómo interviene el HSL en toda la fotografía. Voy a ponerle dividir tonos también. Le voy a poner... Vamos a ponerlo por aquí. Y vayan jugando con sus fotos porque van a tener resultados de otro tipo, más artísticos o más creativos. Voy a poner también sombras aquí. Para que cambie mis fotos totalmente. Vamos a ponerlas por acá. Piense cómo ya cambió mi foto. La saturación la vamos a poner hacia el amarillo. No sé si se ve muy pastosa. Aquí la vamos a dejar. Y el equilibrio lo vamos a mover también. Es el equilibrio entre ambas cosas que estamos haciendo. Correcto. Ya tiene otra perspectiva completamente nuestra fotografía. Y si nos vamos a los básicos, podemos seguir trabajando. O sea, como les dije, vamos a trabajar toda una foto para ver cómo la podemos cambiar totalmente. Estoy poniendo altas luces. Voy a bajar las altas luces. Las sombras. Los blancos. Los negros. No, los negros no. Ok. La claridad. Sí, le voy a poner claridad. Le voy a poner intensidad. Le voy a poner saturación. Y la temperatura la puedo cambiar así. Correcto. Todavía sí. Aún así podemos seguir jugando con nuestro AHCL en la forma que ya les mostré. Que es clic a donde ustedes quieran. Clic a la herramienta. Clic. Los sostienen. Y van para abajo. O van para arriba. Correcto. Y cambia el color. Fíjense ustedes. Aquí estamos dejando en blanco y negro todo el monumento. Y aquí lo estamos subiendo. Correcto. Ok. Espero que ya esté claro. Lo que quería yo mostrarles en esta fotografía es cómo interviene el HSL en una foto. Nosotros ya hicimos otro tipo de... Manejamos los básicos. Pero, ¿en qué interviene el HSL? Si le damos al botón de aquí, que tampoco se los enseñé, nos muestra un antes sin el HSL. Sin haber movido el HSL. Y nuestra fotografía se vería así. Fíjense cómo interviene el HSL en esta fotografía. Tal vez no sea lo adecuado, como les dije, porque lo estoy manejando indiferentemente. Pero lo único que quiero que vean es cómo interviene el HSL. Lo voy a aprender otra vez. Fíjense cómo interviene en toda la foto. Correcto. Espero que esté claro esto. Ahora vamos a ver el tema de blanco y negro. En el tema de blanco y negro es un tema bastante extenso. Vamos a tardar un poquito porque te quiero ver que vean todos ustedes todas las variantes que existen en el blanco y negro. Voy a tomar esta fotografía y la voy a llevar a revelar. Verán ustedes, voy a cerrar este de básicos, que aquí aparecen tres cosas, HSL, color y blanco y negro. Ya vimos HSL, el color viene siempre que abra su Lightroom va a aparecer por defecto en color. Pero aquí existe el blanco y negro. Una forma de llegar al blanco y negro es, voy a abrir los básicos, que quiero que vean algo. Una de las cosas que quiero que se fijen es que si yo aprieto el blanco y negro, voy a cerrar esto. Fíjense que tanto la intensidad como la saturación desaparecen, ya no podemos controlarla. Es lógico porque las fotografías para intensidad y saturación, pues se necesitan color. Correcto. Me voy a regresar, para regresar me vuelvo a apretar lo que es color y regreso al color. Otra forma de checar o ver esto, es una tecla muy rápida para llegar al blanco y negro. Porque nosotros podemos estar trabajando determinada foto y diríamos, ¿y esta foto cómo se vería en blanco y negro? Para no estar moviendo controles, aplique solamente la tecla B, la letra W o B chica, y con eso van a pasar a blanco y negro inmediatamente. La voy a apretar, inmediatamente pasa a blanco y negro. Si quiero, ya la chequeé, me gusta mejor en color, la apretamos y volvemos al color. Es muy sencillo, la letra B. La topamos y regresamos a la otra. Correcto. Esa es la segunda forma. La tercera forma que les quiero enseñar es ir a nuestros básicos y agarrar el botón de saturación y llevarlo hasta el final. Correcto. Fíjense que haciendo esta operación, la claridad y la intensidad no sufren cambio. Correcto. Y aquí, ya teniendo así la foto, ya nosotros podemos, pensando también en los colores que tiene la foto, ya podemos trabajarla. Tal vez le podamos un poquito más de exposición, contraste le voy a poner, altas luces le voy a bajar. Y mientras más muevan su fotografía, fíjense ustedes, más fuerte es nuestro color blanco y negro, más real se tiene. Estoy moviendo ahora los negros. Correcto. Le voy a poner claridad, aquí ya puedo mover la claridad, ya puedo mover la intensidad también. Inclusive, perdón, la saturación no, porque lo tenemos en blanco y negro. Fíjense, nuestra fotografía al mover todos estos controles, haberlo pasado en blanco y negro, ha cambiado totalmente, haciéndola más fuerte. Además, los negros se ven mejor, todos los tintes de los grises se ven mucho mejor, moviendo todos los controles básicos que normalmente movemos a color. Correcto. Vamos a seguir hablando del blanco y negro porque es un tema muy extenso y todas las técnicas que existen para el blanco y negro en nuestro siguiente tutorial. Si les gustó este tutorial, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial número 51 de Lightroom 4.1 en español con el tema de blanco y negro. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.